Con todo cariño Mujer, ¿por qué estás ahora? ¿Por qué me has dejado? Lo que nunca te hice faltar, amor ni dinero Ahora tú te fuiste lejos, que seas muy feliz Un día te recordarás de mi amor sincero Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Música Mujer, ¿por qué estás ahora? ¿Por qué me has dejado? Lo que nunca te hice faltar, amor ni dinero Ahora tú te fuiste lejos, que seas muy feliz Un día te recordarás de mi amor sincero Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer 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 Gracias.